Vamos al resumen informativo de primera mano, vamos con Rigo Gutiérrez, adelante. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Tres muertos y 152 nuevos casos de COVID-19 informó este miércoles el secretario de Salud, Enrique Clausen. El presidente López Obrador afirmó que no hay nada que impida el regreso a clases del 30 de agosto, aunque reconoció que hay un pequeño rebrote de COVID-19. Hay un pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios, pero vamos a reiniciar las clases. No hay nada que lo impida. A partir de hoy comenzará la vacunación anti-COVID en la población de 18 a 49 años de edad en 34 municipios de la entidad. En información política, allá en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, se reportó otra reunión de gobernadores electos de Morena, entre ellos Alfonso Durazo. Están con el presidente López Obrador. Uno de los temas, seguridad pública. Acá en Hermosillo, el alcalde electo Antonio Estesarán participó con organizaciones de la sociedad civil en acciones para reforestar Hermosillo con árboles nativos. En la nota policíaca, la Fiscalía General de la República en Sonora informó del aseguramiento de media tonelada de metanfetamina y fentanil en la ranchería La Tortuga en Cajeme. En redes sociales están denunciando a un sujeto por violar a un potrillo. Esto allá en Zahuaripa. La publicación se hizo viral causando indignación. Esta es parte de la información. Muchas gracias y recuerde seguirnos también en nuestras redes sociales. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Rigo Gutiérrez, director editorial de Primera Plana.